Hola estudiante, en este vídeo hablaremos de reservorios y acciones de prevención, vigilancia y control de la lesmaniasis visceral. La presencia de infección por lesmania infantum en una especie de mamífero, aunque sea en gran número, no indica necesariamente que se trate de un huésped reservorio. Para aplicar la definición de un reservorio es necesaria la acumulación de evidencias basadas en los siguientes criterios. Un reservorio debe ser suficientemente abundante y capaz de infectar el vector, siendo necesario el contacto intenso con flebótomos. Los parásitos deben estar presentes en la piel o en la sangre en número suficiente para ser ingeridos por un flebótomo durante su alimentación. El curso de la infección en un huésped reservorio debe ser largo. Los parásitos deben ser los mismos que los encontrados en seres humanos. En las Américas el principal reservorio doméstico, en el ambiente urbano es el perro, canis familiares. Y en el ambiente selvático, los reservorios identificados son los zorros, cerdocium toux, licalopex ventulus y los marsupiales, didelfis albiventris y didelfis marsupialis. Ahora hablaremos de acciones de prevención, vigilancia y control. Acciones de prevención. Las acciones de prevención incluyen la reducción del contacto del hombre con el vector a través de medidas preventivas individuales, tales como el uso de repelentes o toldillos y el manejo del ambiente para la reducción de la proliferación del vector en el área peridomiciliaria. También hay el manejo de reservorios domésticos. Actualmente, algunas medidas de protección individual en el perro ya se pueden utilizar, tales como collar impregnado con deltametrina y vacuna antileshmaniasis visceral canina. En Brasil se realizó un estudio de efectividad en collar impregnado con deltametrina, resultando en su implementación como medida de prevención y control. Aún no hay estudios de efectividad de la vacuna antileshmaniasis visceral canina para el uso en salud pública. De entre las acciones de vigilancia destacamos Vigilancia de casos humanos, definición de caso, notificación e investigación. Vigilancia entomológica, investigación, levantamiento y monitoreo. Vigilancia de reservorios, definición de caso y monitoreo. Acciones de control. Otra acción importante es la de control. Para humanos tenemos el diagnóstico, así como el tratamiento temprano y adecuado de los casos. El control de vectores puede ser realizado a través del control ambiental, mecánico y o físico, como por ejemplo realizar la mejoría de las viviendas, recolección de residuos y otros materiales, uso de mosquiteros o toldillos, malla para puerta y ventanas, entre otros. El control químico está indicado cuando hay recomendación técnica, siendo el mismo realizado a través del rociamiento residual intradomiciliar. Para el reservorio se recomienda la eutanasia a los caninos seropositivos y o con parasitológico positivo, en áreas donde el reservorio es importante en el ciclo de transmisión de la leishmaniasis visceral. Actualmente el tratamiento canino está indicado con el uso de drogas no utilizadas para el tratamiento en humanos, asociado a las medidas de protección individual. Muchas gracias por su atención y que le rindan los estudios.